En el volumen, muchachos, ahí está, esta es la ciudad, la bonita Frisona, el Frisona que viene de las altas cumbres de Holanda y le viene a votar a Recicoy y con el monte de mesomero que pone, porque se viene también a don José Recicoy con el diamante y también los muchachos ya reconociendo terreno, ya reconociendo el lugar de trabajo de estos ejemplares ¿Pero dónde está el aplauso público? Ahí haciendo un breve carrusel, vean ustedes, ahí repicando, qué bonito Aquí tenemos al diamante, vean ustedes el diamante, un bonito ejemplar iberoamericano Mi compadre José Recicoy, trabajándolo Y allá, esta elegancia ejemplar, ese bonito frisona, la raza frisona, sultano Vean ustedes la elegancia, el porte que realiza en la presentación el sultano Y atrasito está la guapa Con Hermes Recicoy Muchas gracias doña Auri Gudiela De allá, de finca Nacimiento, buenas noches doña Auri Un gusto saludarle una vez más De acá, de la oficina de trabajo Vean ustedes, ahí están todos el trabajo, reconociendo, repicando, piafando Pero no escuchan el aplauso público Lo que hace el diamante rápidamente, el paso español El paso español lo usaba la antigua guardia inglesa para esparcir manifestaciones Ahí el diamante lo realiza, vean ustedes la forma que realiza Pero si les está gustando esta presentación, dónde está el aplauso Y una bulla Qué bonito, sí señor Ahí de Viena, este bonito frisona, el sultán, vean ustedes Haciendo el paso español Un bonito ejemplar Vean ustedes, son dos hombres de Holanda Una bonita estampa, la que nos trae esta noche Dica el nacimiento Auri, muchas gracias, vean ustedes, qué bonitos ejemplares Adiestrados, educados, alante escuela Ahí se incorpora el diamante para hacer también el paso español Y la guapa Gua, frisia Gua, frisia Claro La bonita niegua De nombre guapa Vean ustedes el trabajo que está haciendo don Herbert Alcicoy Gua, frisia Es la raza Gua, frisia Es la raza Y acá tenemos a la propietaria de estos ejemplares Doña Auri, buenas Doña Auri, déjenme el aplauso para doña Auri, por favor Qué bonitos ejemplares Y no, 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 estos ejemplares no son de pasión de Gavirán Son de doña Auri Ah, muchas gracias, vean ustedes, esta bonita yegua cuaficia de nombre guapa este es el trote, este pequeño trote que hace este bonito Egeplar era raza frizona el famosísimo Sultana suba, suba, suba eso no lo es contigo contigo no es diferente mira ustedes, ella esta ya a la guapa bailando esa es la polera, le gusta, ella esta los laterales ya lo esta sometiendo a los laterales con el remo derecho hacia la izquierda de igual forma el diamante haciendo laterales ay les doy el aplauso señores, que bonito los laterales vean con el remo derecho lo somete a los laterales de izquierda la elegancia y ahora con el remo vamos a ver que hace vamos a ver que nos presentan ahora esos muchachos tanto José Recicori como Don Herbert con el diamante y la guapa ahí estamos, vamos a hacernos a un lado para que podamos observar ahora si, con el remo derecho hacia la izquierda vemos la forma que trabajan estos ejemplares y que le vete la mano el soltero feliz y que le vete la mano el soltero feliz y que le vete la mano el soltero feliz bonito ejemplar iberoamericano y la cofriciana y ahí se ve el alto alfiler este, este elegante que bonito caballo, que bonito ejemplar el sultana vean ustedes si les esta gustando no escuchen el aplauso señores hagamos un trato hagamos un trato esta noche yo quiero hacer trato con el público el que no aplauda fuerte esta noche es porque trae agua a las manos y el que trae agua a las manos trae agua a todo lo que se agua o sea que la pasa muchachos no se ha mal pensado vean el aplauso más fuerte gracias es ahorita la presentación a el nacimiento si se llorra y eso vemos y ¡Gracias! 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 Campes 중 Campes 중 Campes 중 Campes 중 Campes 중 Campes 중 Jorge a cu fault Todos los expos weekly va a hacer儿子 y la miña, la miñez, el paso que pasó de gavilanes, ese es pasión de Epifanio bueno vamos a ver, vamos a ver que lo realiza Epifanio, que luego se mete su vergazo vamos Epifanio, como te enseñé, a ligera espantito ahí está Tifania, vean ustedes, la elegancia, la de Francia, que le danza la de Francia, Tifania, me gusta muchachos es bonito, es bonito, vean ustedes, muchas gracias señores Gutiérrez, por traer esta bonita presentación, muchas gracias muchachos, grandes adiestradores allá el diamante, vean ustedes, la elegancia, con que hace esos pasajes o pasajes, ahí está haciendo el pasaje o pasajes, el diamante, bonito, iberoamericano ahí está, muchas gracias, vean el aplauso para don Epifaner, cumpleañera del día de hoy, de esta noche acá, en el Jabalí bueno muchachos, ahí está entonces, esta fue la presentación de esta cuadra de allá, finca del nacimiento de doña Auri Gugliela y